¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ella es del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es luna, sol ascendente y Venus. Mi querido Géminis, el día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. ¿Vale cariño? Ten mucho cuidado con las estafas, yo no entrego lo que es datos personales ni tampoco pido lo que es datos personales. Géminis, yo sé que tú me vas a apoyar cariño, yo sé, aunque a veces te digo víbora, yo sé. Cariño, por favor apóyame viendo la lectura completa para que siga siendo puntero el comercial completo también. Richard, pides mucho. Es que es así Géminis, el que no llora, no mama. Es así cariño. Muy bien mi querido Géminis. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Muy bien. ¿Sabes qué puedo visualizar cariño con el cuenco tibetano? Es como si tú fueras una ave, ¿vale? Una ave inmensa. Richard, seré un dragón. No, una ave, cariño. Ya sé que tú quieres, yo qué sé, ser una víbora, un dragón. No, cariño. Hay príncipes también y hay reinas, ¿vale? Géminis también hay príncipes y reina. Una ave, cariño. No es el ave fénix, ¿vale? Era muy curioso porque era una ave blanca como una mezcla entre ángel y ave. No era un ángel porque tenía como unas antenitas y esas antenitas pueden ser de repente la percepción de tu intuición, cariño. Puede ser tu intuición, puede ser que a lo mejor tú sientes una energía que se aproxima, puede ser que a lo mejor estás muy espiritual o todo lo que abre tu boquita, cariño, se cumple. Ya te he dicho, Géminis, alguna vez, ten cuidado al momento de repente de abrir esa boquita de caramelo que tienes porque a veces puedes estar con la ira, puedes estar con el resentimiento y basta que tú abras tu boca diciendo, este cucaracho, espero que se quede calvo y al día siguiente está calvo, cariño. Ten cuidado, ¿vale? Yo sé que tú me decís, Richard, no, yo no soy de maldecir, Géminis, por Dios, por Dios, Géminis, que te conozco, cariño, te conozco. En algún momento, no es que tú seas mala persona, sino que en algún momento, por la ira, puede ser que abras tu boca, por eso te digo a veces que eres víbora, porque botas veneno, cariño. Algunos, porque otros son príncipes y son reinas, ¿vale? Lo aclaro, porque luego me van a decir, Richard, no todos somos víboras. No, cariño, yo no digo todos. ¿Por qué te digo esto, Géminis? Porque siento que justo ese ángel mezclado con ave llegaba a lo que es a una montaña, llegabas a tu cima, ¿vale? Entonces, para mí, para mí las montañas son representados por Dios. Para mí es representado por Dios. Siempre cuando tú sueñes, de repente, Richard, he soñado una montaña, pero muy sólida, o un cerro, ¿vale? Muy alto. Eso es Dios, cariño, que te está protegiendo. O hay alguien, o un espíritu, una energía que te protege, cariño. Es algo puro. Yo me inclino más para Dios. Te soy sincero, ¿vale? Entonces, yo lo que te puedo decir, tú vas a tener un encuentro, o se aproxima un encuentro, se cierra un ciclo. Pero de repente, este ciclo también es para qué? Para que tú avances, para que llegues a tu meta, a tu meta. Tanto lo que es en la parte terrenal, como también lo que es en la parte espiritual, cariño. Es esto. Hay una persona que te va a pedir, yo qué sé, conversar, te va a enviar un mensaje, te va a hacer una propuesta. Todo depende de ti, cariño. Todo depende de ti, Géminis. Yo qué sé, lo mejor decir, Richard, voy a cantar la canción de Maritrini. ¿Cuál es, cariño? Cuántamelo. Vale, yo sé cuál es ya. Yo no soy esa que tú te imaginas. Una señorita tranquila y ingenua. ¿Qué más sigue? Que un día lo engañas y luego perdonas a esa niña. No, no, esa no soy yo. Es así, mira. Yo no soy esa que tú te imaginas. Una señorita tranquila y... Entonces, ¿qué más sigue, vale? Que un día traicionas y luego perdono a esa niña. No, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con la razón. De los demás. Uy, por Dios, te noto en plan Maritrini, cariño. Géminis, ¿qué está pasando contigo, Richard? Estoy reflexiva. Estoy reflexivo. Yo ya no soy esa mujer. Yo ya no soy ese hombre. Que a lo mejor de repente cada vez que este cucaracho me decía, perdóname, yo iba corriendo. No, ahora no. Ya no va a presumir que está detrás de mí. Porque la música es así. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con la razón de los demás. Es esto, cariño. Géminis, por Dios. Te noto romántica, cariño. Te noto romántico. Muy bien. Vamos a ver. Richard, estás fatal. No, cariño. Te noto así. Te noto que estás reflexiva. Yo creo que muchos de vosotros de repente, yo qué sé, tuviste una aventura o la persona de tu interés se pone en contacto contigo y tú le vas a decir, ¿para qué te comunicas? Yo ya no soy la misma. Yo ya no soy el mismo. Este pechito ha cambiado. Lo vas a decir. Uy, Géminis. Estás muy radical, cariño, pero me encanta, ¿vale? Vamos a ver signos. A ver. Vamos a ver. Géminis, Géminis, Géminis. Me sale un cáncer, los peores, te lo digo así, los peores, porque yo soy cáncer. Me sale un Aries. Me sale un Virgo. Uy, la garganta. Un Tauro. Y me sale lo que es un Scorpio. Ese me pasa por estar hablando como una cotorra, porque yo no paro, cariño. Yo cuando hablo no paro. Soy peor que una cotorra. Te voy a dar iniciales. Voy a entregarte de una vez ya los datos y luego proseguimos con la lectura. Yo no soy esa que tú te imaginas. Una señorita, tranquila y vacía, que un día, que un día traicionas. Y luego perdono esa niña. No, no, esa no soy yo. Muy bien. Vamos a ver. Iniciales, Géminis. La letra H. La letra S. La letra J. La letra V. Uy, alguien de afuera, del extranjero, o una persona hace un viaje, cariño, y se pone en contacto contigo. Veo un encuentro, Géminis. Veo un encuentro. Por eso te noto así. Yo que sé, romántica, radical. Lo tienes todo, cariño. Lo tienes todo. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot. Arcanu. A ver, cariño. Vamos a ver. Ya sabes, apóyame, por favor, viendo el comercial completo. De esta manera el canal sigue creciendo. Y tengo para comprar cosas. Si no, no voy a tener ni para el pan. Te soy sincero. Vamos a ver. Géminis, cariño. A ver, te extrañaba, Géminis. Te extrañaba. Alguna vez una persona me dijo, bueno, soy Géminis, tú consentido, me digo, en las lecturas que a veces hago, ¿vale? Sale la carta de la sacerdotisa, la carta del 10 de espadas, la carta del 7 de espadas. Guapa, lo que te viene a ti, yo que sé, es peor que un huracán, es peor que el armagedón. Pero mira, cariño, es que es increíble. Yo a veces flipo, te soy sincero, Géminis, con la energía del cuenco tibetano y luego con las cartas. ¿Por qué? Mira, si tú te das cuenta, tú estás representada por la sacerdotisa o por el sacerdote, ¿vale? Nos dicen, eres una persona que ya ha tenido muchas experiencias. Eres una persona que ha vivido, ha crecido, ha evolucionado, ¿vale? Porque te noto en plan poderoso, en plan poderosa. O simplemente me dice, Richard, los golpes de la vida me ha hecho la persona que soy ahora. Puede ser, Géminis, porque tiene la carta de la sacerdotisa. Y mira lo que te voy a enseñar ahora, ¿vale? Voy a botonarme esto, porque ya conozco a YouTube. No va a ser que YouTube luego me diga, no te puedo poner comerciales porque has enseñado mucha carne. Es esto. YouTube quiere que nos pongamos un burka hasta aquí, así, tapado todo. Ya sé que soy feo, pero por favor, no me limiten. Muy bien. Entonces, Géminis, mira. Veo que hay una persona que te va a decir, Géminis, siento que sin ti no puedo vivir. Siento que eres el aire, que respiro. Eres mi butano de oxígeno. Es esto, ¿vale? Siento que esta persona de repente va a tener, yo que sé, puede ser que tenga un problema en cualquier aspecto de su vida. Puede ser que se va a sentir vacío, vacía. Bueno, se lo merecen, ¿no, Géminis? O no. Richard, no, yo no pienso esto. Yo sé que tú lo piensas, Géminis. Yo sé que tú lo piensas. Esta persona va a tocar vacío. Va a tener un momento de bajón, ¿vale? Yo que sé, le falta azúcar al cucaracho. Dale miel. Entonces me dicen, como esta persona se va a sentir solo, se va a sentir aislado, o va a sentir de repente de que pierde todo a su favor, a su costado, esta persona te pide lo que es una oportunidad. Te pide una oportunidad. Te pide contacto, cariño. Te pide contacto. Pero esta carta del Siete de Espadas de Soy Sincero, Géminis, no me gusta, Géminis. Tú sabes que yo tengo que cuidarte, ¿vale? Tú sabes que tengo... Richard, me da igual. Con tal que venga, aunque sufra después, pues ya está. Bueno, entonces eres algo tóxica o algo tóxico también. Porque estas lecturas son para que tú crezcas, cariño. No para que estés como una cepa, como un gusano pegado ahí a ese cucaracho. Pero bueno, si no quieres entender Géminis, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Tú sigue viendo mi canal. Muy bien. Me dicen, esta persona, ¿por qué te pide volver contigo? Uno, porque se siente solo, se siente sola o porque quiere ganar tiempo. Quiere ganar tiempo, cariño. Porque en la carta del Siete de Espada nos dicen, quiere ganar tiempo. Veo que esta persona te va a decir, si es posible, yo que sé, a lo mejor es tu jefe o tu jefa. Te voy a aumentar el sueldo. Te voy a dar, yo que sé, un puesto más. O te dice simplemente, vamos a hacer un proyecto o un negocio juntos también. Puede ser, Géminis, ¿vale? Te enseño aquí las cartas. Te enseño. Siento que esta persona, de repente, en estos momentos, todos tenemos en algún momento nuestro momento de tonto, de tonta. No te lo digo para ti, sino para ellos. En la cual, de repente, nos sentimos anímicamente mal. ¿Y a quién buscamos? Pues a la persona que nos ama más. Porque sabemos que esa persona nos va a responder. Esa persona nos va a contestar. ¿Vale? Pero, Géminis, esta persona busca tiempo, cariño. Busca tiempo. Es lo que me dice. Está buscando tiempo. Muy bien. Vamos a continuar. Guerra avisada no mata gente. ¿Vale, cariño? Si tú me dices, Richard, me da igual. Uy, le he dejado esto de la otra lectura. Vamos a barajear. Me da igual. Pero bueno, vamos a ver. A ver qué me dice. A ver, Géminis, 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 Géminis. Un mensaje de los arcángeles. Prosperidad. Escucha. Tu necesidad de materiales se verán colmadas cuando sigas tu intuición y plasmes tus sueños en realidad. Entonces, muchos de ustedes de repente, Géminis, en este momento me dice, Richard, mi problema es en la parte económica también. ¿Vale? Pero el que tú tengas problema, Géminis, no quiere decir de repente que te endeudes. Richard, necesito yo que sé. Voy a hipotecar mi casa como ejemplo. No lo hagas, cariño, por el momento. No lo hagas. Las cosas van a mejorar para ti. No vaya a ser que te arrepientas. El otro punto. Richard, necesito un trabajo. Y entonces, yo que sé. Tú quieres ganar, supongamos, 1,200 dólares. Supongamos. El básico, ¿vale? Yo no sé cuánto es en tu país. Como ejemplo. 1,200 dólares. Y entonces, el empresario, como te ve que tú necesitas, te va a decir, no, te contrato por 800, cariño. Algo mejor hay. Hay algo mejor. Pero tienes que tener paciencia y tienes que tener fe en ti, ¿vale? Solo como ejemplo. Solo como ejemplo. No vaya a ser el otro punto. Porque yo tengo que darte toda la información, Géminis. No vaya a ser que venga un cucaracho diciéndote, vamos a volver otra vez. Vamos a empezar nuestra historia de amor, ¿vale? Yo te amo, yo te adoro. Ah, pero, ¿me puedes emprestar dinero? Ten cuidado, Géminis. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ¿vale? Ten cuidado también de repente con las personas que quieran hablar contigo. De repente para que tú intercedas por alguien. Y simplemente es para que ellos ganen tiempo, ¿vale? Cariño, tú eres una persona con experiencia, Géminis. Tú eres una persona muy inteligente. Empieza a hacer caso de tu intuición. Empieza a trabajar tu inteligencia, Géminis. Porque siento que hay personas que no sé. A lo mejor piensan que tú eres, yo qué sé, un pan de Dios. Que lo eres, ¿vale? Que lo eres. Pero Géminis cuando saca la garra, saca las garras. Las cosas como son. Pero no vaya a ser que alguien, no vaya a ser que alguien te tenga un corralito, ¿vale, cariño? Un corralito. Guerra avisada no mata gente. No vaya a ser que vuelvan personas del pasado. No vaya a ser que una persona con la cual tú tuviste una discusión. Busque la paz y luego yo que se te voltee lo que es el pastel. Ten cuidado, cariño. Ten cuidado. Vamos a cambiar de mazo. Richard, cámbialo ya. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver, Géminis. Vamos a ver. Mi querido Géminis. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con la razón de los demás. La Maritrini. Es esto. Eso tienes que cantarlo a ese cucaracho, ¿vale? Yo no soy esa, esa señorita, tranquila y ingenua, que un día traicionas y luego perdona esa niña. No, no, esa no soy yo. Muy bien, cariño, con tus coletas ahí. Géminis, vamos a ver. ¿Qué nos dice? Tenemos aquí la carta del cuatro de copas. Tenemos aquí la carta del emperador. Y tenemos aquí la carta también de la fuerza, con la carta del loco. Siento, mi querido Géminis, que a lo mejor me dice Richard, me da un poco de... Me siento como un poco triste, como que las energías se te han bajado de repente por la indiferencia de una persona. ¿Por qué te digo? Porque mira estas dos cartas. Veo que la otra persona como que sabe que tú estás sufriendo, como que sabe que a lo mejor tú lo pasas mal. Por eso te digo, cariño, haz caso de tu inteligencia. Haz caso. Porque esta persona de repente quiere que tú bajes la guardia, Géminis. ¿Para qué? Para luego, yo qué sé, azotarte, como ejemplo, ¿vale? Mira las cartas, Géminis. Mira las cartas. Yo creo que esta persona está buscando el momento oportuno que tú bajes la guardia. ¿Para qué? Para atacar, cariño. Para atacar, ¿vale? Por eso te digo que solamente está ganando tiempo. Tenemos la carta de la fuerza y tenemos la carta del loco. A lo mejor de repente muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego, pero que en estos momentos es muy inestable. O una persona que simplemente está contigo por la parte pasional. Entonces, no vaya a ser que esta persona solamente sus intenciones sea estar contigo en lo que es en la parte sexual y simplemente te dice, cariño, mi víbora de cascabel, yo qué sé, mi anaconda, mi rey, mi princesa. Te juro, te juro por mi madre, te juro por mi padre que yo voy a cambiar, Dios mío. Si están muertos sus padres, se están retorciendo en su tumba porque dicen, este desgraciado, esta desgraciada, cómo ha metido mi nombre y luego no lo cumple. Es que es así, cariño, es así, ¿vale? Te juro por el nombre de mis padres, hoy de verdad que Dios le tenga en su gloria, sinceramente, porque son unos mentirosos. Muy bien, te enseño aquí las cartas, te enseño aquí unas cartas. A mí lo que me dicen, siento un aries, ¿vale, Géminis? A mí lo que me dicen, esta persona puede ser que solamente está ganando tiempo, ¿vale, cariño? No, guerra avisada no mata gente, cántalo la canción de Maritrini, es esto, ¿vale? No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con la razón de los demás. Uy, por Dios, yo lo vivo, Géminis, yo lo vivo por ti, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Richard, estás un poco loco, me asustas. Sí, cariño, yo también estoy asustado por tu lectura, imagínate. Imagínate cómo estoy yo, los dos estamos asustados. Vamos a cambiar de mazo, vamos a ver qué nos dicen el tarú urbano para vosotros. A ver, ay, mi querido Géminis, tú sabes, Géminis, yo tengo que cuidarte, Géminis, ¿por qué? Porque eres puntero, a mí me interesa que tú estés bien, te soy sincero, Géminis, yo tengo que protegerte, es esto. No, yo no te lo digo, no te digo simplemente para que tú te sientas mal o me digas, Richard, vaya lectura. No, es para que te protejas, mi víbora. Es así, tienes que estar en plan cascabel, aguardando en la arena, ¿vale? Y justo cuando llega este lagarto, de repente pensando que te va a hacer daño, ¡fla! Te lo comes, cariño, te lo comes. Richard, no me gustan los lagartos, me gustan las ratas, ¿vale? Te comes esa rata. Entonces, ¡fla! Te lo comes, cariño. Tipo, no sé si tú has visto, invasión extraterrestre, ¿vale? Creo que era Lady Diana, creo que se llamaba. Que se mete un cuy. Todos dicen era una rata. No, era un cuy. Era un cuy. ¿Qué es un cuy? Pregúntanos peruanos, ¿vale? Era un cuy que se mete y se lo come, cariño. Eso sí, Richard, no me van las ratas, me van los cuys. Vete a Perú, cariño. Hay muchos cuys. Muy bien. Vamos a ver. El tarú urbano. A ver, Géminis, cariño. Por Dios. Tenemos aquí lo que es la carta. Nos dicen del cuatro de espadas. Muy bien. Es que el tarú urbano casi no lo entiendo en la simbología. Pero tengo que mirarlo bien. Y la carta del dos de oros con la carta del cuatro de espadas que nos dicen también verdad. Nos dicen verdad. Va a salir a la luz o tú vas a conversar con alguien la cual va a salir a la verdad. La cual lo vas a desmascarar o simplemente esta persona se va a abrir. O tú lo descubres, ¿vale? Nos dicen la verdad. Por eso nos dicen. Creo que tú ya lo presientes. Creo que tú ya lo estás intuyendo. Me dice Richard. Yo sé que este cucaracho algo me oculta. Yo sé que se tiene algo entre manos. Va a salir una verdad, cariño. Va a salir una verdad, ¿vale? Pero es mejor que sea así. Es mejor a vivir engañado o engañada. Sea para bien o sea para mal. Pero tiene que salir esta verdad, cariño. Te enseño las cartas. Ay, por Dios. Vamos a continuar. A ver, Richard. No tan solo de hombres o de mujeres se vive. Yo lo sé, cariño. Economía, ¿vale? Porque ya los veo ya algunos. Ya los veo. A ver, economía. Géminis. Vamos a ver. Ten cuidado con las personas que te muestran una cara, Géminis. Y no vaya a ser que estén planeando algo en tu contra. Sea tu ex, sean tus trabajadores, sea tu amigo, tu amiga. Justo te estaba barajeando y he sentido sombras, cariño. Así. Hay energías que están a tu alrededor y lo sigo sintiendo. Ahora vamos a ver, ¿vale, Géminis? Si no tenemos que alargar un poco, nos alargamos un poco en la lectura. Dos sombras. He visto. A ver. Me sale la carta de la luna, la carta del mago, la carta del juicio y tenemos la carta del ermitaño. Siento que a lo mejor de repente en estos momentos hay un grupo de ustedes que tiene algún tipo de bloqueo. Lo que es en la parte laboral. Algo de bloqueo. Pero sin embargo me dicen que tú vas a tener una oportunidad de volver a empezar en algo en la cual tú te desenvuelves muy bien. O te vas a reinventar. Géminis. No hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que lo resista. Recuerda que la fortuna te va a llegar. Y a veces en la vida hay que reinventarse. A veces en la vida hay que empezar de nuevo, cariño. Este es el mensaje. ¿Tienes el mago? Tienes el mago Géminis. Te va a ir bien. ¿Vale? Vamos a ver. A ver. Voy a barajear todo. Que Dios Universo me ayude, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Y sigo viendo otra vez, Géminis. Ya me estás dando miedo, Géminis. Me dice, cállate. Cállate, me dice, Géminis. ¿No será, cariño, que a lo mejor tú presientes que haya alguien que te está haciendo un daño? Y ahora vamos a desenmascarar esto. Y me dicen, cállate. Me dicen, cállate. ¿Alguna vez han visto cosas en la lectura? Si tú ves, me lo dice, ¿vale? Dice Clary, Clary Audición. Permanece a la escucha de las instrucciones de amor que proviene de tu fuero interno o a través de los otros. Te va a empezar a llegar mensajes en tu intuición o vas a tener sueños reveladores. Reveladores referentes si alguien te está haciendo daño o no. ¿Vale, cariño? Entonces me dicen, esto que tú vas a empezar a vivir, que va a empezar a suceder, es porque Dios en el universo te quiere proteger. Mira las cartitas, cariño. Es esto, ¿vale? Yo creo que tú sientes. Géminis, te doy un consejo. ¿Vale? Y dilo a cualquier signo, también va muy bien. En tu casa, en la entrada de tu puerta pon lo que es una franjita de sal, ¿vale? No un costal. Abres un poquito de sal y lo pones como una tirita de sal. Una tirita de sal. Y pon debajo lo que es tu felpudo, tu tapete, lo que sea, ¿vale? Y entonces, si pudieras tener también lo que es una cabeza de ajos en la puerta colgadito, como si fuera una sábila, una aloe vera, o déjalo, da igual, como adorno. Esto es bueno, cariño, para que el mal no entre a tu casa, ¿vale? Te lo digo como consejo, Géminis. Lo tomas o lo dejas. Es esto. Una franjita de sal en tu puerta, una cabeza de ajos ahí, ¿vale? Es esto. Vamos a ver ahora las características. A ver, uy, me ha alargado mucho la lectura. A ver, vamos a hacerlo rápido, cariño. Géminis, las características, las características, Géminis. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego, Sagitario, Leo, Aries. Me inclino para un Sagitario muy fuerte. Es una persona con la cual de repente vosotros solamente tenías lo que es una aventura, o se conocieron de repente en una fiesta, en una reunión, etcétera, etcétera. Esta persona tranquilamente de repente sabe manipular algún instrumento musical. Puede ser que actualmente están vosotros en un lugar donde el clima es perfecto, hace calor, ¿vale? Es como si fuera el verano, cariño. Muchos de vosotros de repente la persona de tu interés está un poco indiferente contigo. No es porque no te piense o no te quiere. Simplemente que existen energías que están manipulando en tu contra. Puede ser que esta persona vive en un lugar donde hay pocos árboles. No llueve tanto o puede ser una isla. No dicen. Muchos de vosotros también de repente están lidiando con un Virgo. Veo que este Virgo es una persona que es muy soberbio, muy orgulloso, muy orgullosa. Es una persona que se cuida mucho lo que es físicamente o lo que es su aspecto físico, ¿vale? Muy bien. Te enseño las cartitas, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido Virgo. Siento un cáncer muy fuerte. Apóyame con el canal. Bendiciones. Espero tu bonus. Hasta la vista. Géminis. Siento un Virgo otra vez. Géminis. Géminis, Géminis. A lo mejor lo he mencionado sin querer. Géminis. He sentido un cáncer y un Virgo, ¿vale? No sé por qué. Hasta la vista.